En el vídeo de hoy vamos a hablar de economía sumergida. Muchos se han preguntado por qué en España hay tanta economía sumergida o economía negra. ¿A qué me refiero con esto? Pues a trabajos que facturan... bueno, que no facturan. Facturan en vez de decir que te dan un recibo, te cobran y no declaran el IVA. Esto se debe a que el gobierno de España es un ladrón. Dicho de otra manera, si el gobierno de España no se quedase con tanto dinero de los trabajadores, la gente declararía más a Hacienda. Lo que no puedes hacer es que a una persona que está en paro, que no tiene trabajo, que se autoemplea y dice, bueno, pues yo qué sé hacer, chapucillas de fontanería, o de albañilería, o me voy de pintor. Y le vas a decir que le vas a cobrar 300 euros al mes solo de darse de alta a la seguridad social para pagar. ¡Ah! Sanidad y educación, esto es lo que te dicen. Luego pagan el hotel a los inmigrantes ilegales que vienen en patera a Canarias o el resto de España. Y esto es lo que harta a mucha gente y dice, mira, yo no voy a trabajar de sol a sol para que pagues a estos, a causa o a costa de quitarme a mí, sangrarme a mí a impuestos. Esto el gobierno, no lo ve ni el gobierno socialista ni el comunista, que bueno, que yo podía criticar al PP y he criticado al PP y he criticado. Yo he sido de darle caña al gobierno de Mariano Rajoy y la caja B de Bárcenas, no, de Bárcenas no, caja B de ellos, caja P del PP, pagar la sede en negro, o sea, menudo ejemplo, ¿verdad? Y luego hablaban de la economía negra que hay. Bueno, todo el mundo sabemos que los postíbulos pues pagan en B. Bueno, no te emiten factura, tú vas allí y no tienen tanto al 10% de IVA y declaran Hacienda, no. Pues esto es economía en B. Pero, aparte de las actividades ilegales, hay gente que intenta ganarse la vida. Esto no ocurre en Turquía. Tú eres en Turquía, eres pobre. Yo he ido por Turquía muchas veces, ahora ha mejorado mucho. Desde la primera vez que fui de viajes de fin de estudios en la universidad hasta ahora, ha cambiado mucho el país. Pero allí, pues, un señor, para ganarse la vida, un niño, un chaval, al acabar los estudios, salía a la carretera, sí, sí, a la carretera, en una cuneta, y cogía, pues, un saco de naranjas y te vendía naranjas a la gente que pasaba. Y tú le pagabas las naranjas. Tú te imaginas que por vender naranjas te viene el gobierno de España y te dijera 300 euros al mes. Y dices, coño, si no lo saco yo vendiendo naranjas para sobrevivir todo el mes, mal que me pese aquí pasando sol en una carretera en mitad de ninguna parte, pues vendo naranjas, vendo naranjas. En vez de robar me dedico a vender naranjas. Que esto es racismo, ¿eh? Esto es delito de odio. Es que el ministro, cualquier ministro del gobierno de España tendría que estar metido en la cárcel por ello. Por desigualdad. Porque están violando la Constitución española. Porque tú lo puedes tratar con diferente baremo a un ciudadano por ser español y hacer racismo contra el español. O sea, tú eres español y tienes que estar dado de alta en la seguridad social. Y luego pasa la policía local por cualquier calle de cualquier capital o ciudad del país y ve a los Tom Manta. Haciendo una actividad ilegal que me da igual que vendan DVDs, piratas o zapatillas. O sea, tú, español, ay, es que el fontanero que hace un arreglillo en B a los vecinos, o el albañil, el que se ofrece, o el que coge su formoreta y se dedica a hacer una mudanza de transporte, que te hace una obrita, o lo que pueda, un apaño. A ese 300 euros, al que tiene un bar, le cobramos 300 euros por cada empleado de seguridad social, de autónomos. O sea, tú tienes un bar, pagas por ti, es que me ayuda mujer, tienes que pagar por la mujer. Esto no pasa en España, en muchos sitios. Porque si tuvieras que pagar autónomos por ti, por la mujer y por la hija, ahí es que, que sé, nadie quiere ir de camarero, ya. Pero lo que no se da cuenta la gente es que hay muchos bares que no tienen ni siquiera camareros, que es una persona, el dueño del bar, el que está ahí siempre. Y el que tiene suerte de estar casado y le ayuda a la mujer, pues se turnan. Que la mujer cobra, si no tiene sueldo. ¿Cómo vas a dar de alta a dos personas en la seguridad social, si igual no ganas vendiendo cafés para un sueldo? Bastante que estés dado de alta uno y... Pero aquí quieren que estemos, o sea, racismo. Racismo, sí. El gobierno, todos los ministros del gobierno de España, y todos los políticos, o sea, cualquier alcalde de cualquier ciudad, donde haya un puesto de tom manta y pase el policía municipal y no le cobre 300 euros a ese autónomo, está cometiendo un delito de odio, discriminación y atentando contra la igualdad de los españoles. Porque si tú a un español lo obligas a declarar y a estar de alta a la seguridad social en Hacienda, hacer el IRPF, el IVA, autónomos y todas estas cosas, al que está cometiendo una actividad ilegal vendiendo en el top manta, ¿por qué no le cobras ni siquiera a los autónomos? O sea, ellos, porque hay que son pobrecitos, porque vienen del otro lado de la frontera y son... Entonces, a estos les perdonamos. Y entonces, le explotamos al español y le subimos las cuotas de la seguridad social, en vez de 300 euros se las piensa poner Sánchez a 419 euros, o a 1.200. O sea, a este, que viene con el Open Arms, le recibimos con los brazos abiertos y le damos de comer y no sé qué. Y luego se dedica a vender cosas y no le cobras. A este, porque es extranjero, el gobierno vasco le da ayudas de generales de integración, RGIs. Y al otro, por ser español, le subimos los impuestos. O sea, no, que paguemos todos igual, no estamos todos iguales ante la ley. En fin, que me caliento, que luego me censura el canal, que me dicen que delito de odio. No, delito de odio, odio no. Constitución española, igualdad ante la ley. Si yo tengo que cotizar por mí a la seguridad social y me quitan de mis 500 euros al mes, 300 y me quedo con 200, que al top manta le cubren también. O si no, no nos cobréis a ninguno de los dos. Y lo que me parece muy injusto, que es lo que quiere hacer Sánchez, es subirme a mí las cuotas a la seguridad social para mantener a la olla boba a ellos. Muy buenos días. Si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos, suscríbete. Es gratis y YouTube te avisará cada vez que subamos un vídeo. Y si te ha gustado este vídeo, dale un like. Y si te ha gustado este vídeo, dale un like. Ya quiero hacer un vídeo